¿Qué es la palabra el diputado José de Mendiguren? Gracias, señor presidente. Bueno, no voy a ahondar en lo lamentable de lo que acabamos de ver hoy nuevamente en el recinto, donde la incapacidad para poder sostener las políticas que defienden ha quedado nuevamente demostrada. Y ha quedado demostrado también esa ambigüedad que demuestra el mismo oficialismo de querer decirle a la sociedad que está preocupado, entre comillas, por lo que le está pasando por televisión. Y no venir a donde corresponde, que es el recinto, a defenderlos de esa gran preocupación que dicen que la gente tiene. Pero quiero agregar al serio problema que también esta política, si se la puede llamar política, porque no existe, energética, la está trayendo al sector productivo. Hoy el sector no tiene la menor idea de cuál es su sendero en el futuro que va a seguir la política energética para poder, en función de eso, determinar qué inversiones o qué sectores podrán ser viables o no. Hasta la fecha no pudimos tener de parte del Ministerio de Energía ninguna definición al respecto. Hoy ya el costo de energía para una pequeña y mediana empresa supera a todos los de la región, a lo cual le tenemos que sumar los otros inconvenientes de caída del mercado, importaciones, retraso cambiario. Pero lo que más nos asusta es cuál es lo que día a día se va implementando. Día a día el gobierno, como no genera confianza para las inversiones, cada vez es más lo que concede para poder lograr que alguien invierta en la Argentina. Entonces las mismas inversiones que cree que van a llegar en energías renovables, en lo que sea, están continuando con la dolarización de nuestras tarifas en términos de 20, 30 años, lo cual nos hace suponer que como bien dijo un diputado preopinante, la energía va a ser un factor de desdesarrollo en la Argentina y no un factor que promueva la reindustrialización de la Argentina. Quiero decirle, señor Presidente, que todos los países desarrollados del mundo hoy están en proceso de reindustrialización. Estados Unidos, Alemania, podemos ver claramente sus planes. Y en todos ellos utilizan la energía como uno de los elementos para hacerlos más proclives a esta inversión y en la red de industrialización. La Argentina va por el sendero contrario. Lo hemos visto últimamente, como no se consiguen las inversiones, ya les estamos dando exenciones de impuestos a las ganancias, exenciones de impuestos al IVA. Le estamos ya agregando la prórroga de jurisdicción. ¿Por qué no le entregamos el país, señor Presidente? Lo que sí nos hemos dicho. Tenemos el otro día, hemos recibido acá en nuestra casa a productores concretos del país. Tenemos una política en materia de recursos donde empresas como Alcalis de la Patagonia, que produce la materia prima indispensable para el resto de la cadena productiva. La única planta en Latinoamérica que va a ser clave para la producción del litio, que tanto lo presentamos como una de las vedettes del desarrollo de la Argentina. Este es un insumo clave. ¿Qué estamos haciendo? Permitiendo, porque no hay política sobre ella, que por una tarifa de gas que no puede sostener, pueda correr riesgo de cerrar. Y esto ni se plantea estratégicamente. Pero ¿sabe qué significa en términos de dependencia? Que este sector va a pasar a depender de ese insumo de los países que quieren comprarnos el litio y no las baterías. Esto va exactamente en contrario de la política de desarrollo. También nos pasa con la política de petróleo. Todavía no la conocemos. No logró este recinto ni logró la Argentina que el señor Aranguren explique cuál es su política en materia de energía. Lo único que sabemos que liberó las tarifas, lo único que sabemos que aumenta el combustible, dificulta el transporte, dificulta la planificación también de a dónde vamos a ir con ese sector. Pero esto aquí que también nos visitaron, la planta de la estilería de San Lorenzo, donde producto de lo que no logramos que él no lo conteste, pero que ya se habla, Argentina, según el señor Aranguren, ha decidido solamente refinar en la Argentina la nafta super, premium. Por lo tanto, el resto no le interesa. Por lo tanto, un activo que tiene la Argentina de una refinadora comparante a San Lorenzo, hoy en el concurso los principales interesados son brokers internacionales que solamente quieren utilizarla para almacenaje del combustible importado. Es decir, la Argentina volverá a perder una capacidad industrial de agregar valor a nuestro petróleo. Señor presidente, esto hoy carecemos de la más mínima política de desarrollo en lo cual la Argentina y la energía forma una parte fundamental para hacerlo. Y además se les permite todo. Fíjese que solamente en tarifa de gas se les permitió adelantar un mes el aumento. El aumento estaba previsto para el primero de mayo. Se les permitió adelantar ese aumento al primero de abril. ¿Sabe cuánto significó, señor presidente? 120 millones de dólares. Ahí no tenemos problema de déficit fiscal. Ahí sí le podemos garantizar al sector empresario y no resolver los problemas de las tarifas de todos los días. Pero lo más serio, señor presidente, y que más triste me pone, es que hoy la gente esperaba que sancionemos algo que a ella le preocupa mañana y ni siquiera fueron capaces, ni la doctora Carrió, ni Negri, ni el radicalismo, que tan preocupados estaban por las tarifas, venir a preocuparse acá. Se fueron a preocupar en los medios. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.